que ayer nos sorprendió a todos con estas noticias, incluso pues estuvo muy leída y muy comentada en la página de Zona Franca. Carmen, ¿cómo estás? Bien, Arnoldo, buenas tardes. Pues a nosotros también nos sorprendió la declaración. Anda como López Obrador, Navarro. Es el Bartle de Navarro este asunto de la búsqueda. Algo así, sí. Pues se le preguntó, pues ayer fue el Día de la Cueva en honor a San Ignacio. Bueno, conocido como el Día de la Cueva, pero es las festividades en honor a San Ignacio de Loyola. Y se hace precisamente en esta zona, en el Cerro de la Bufa, los Picachos, el Hormiguero. Y pues era tema obligado preguntarle a Alejandro Navarro. Esperábamos incluso, Arnoldo, la presencia del gobernador o alguien, ¿no? Por parte del Estado llegó solamente el procurador ambiental, ¿cómo se llama? Este, Juan Pablo Luna Mercado. Sí, procurador de la PAUT ahora de... De la PAUT. Procurador ambiental y de ordenamiento territorial. Territorial, así es. Lo mandaron de representante de Márquez. Sí, 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 sí. Muy bajo nivel de representación. Exacto. Pero bueno, pues ahí nos encontramos a Alejandro Navarro, que ya desde un día antes había subido a la cueva. Y bueno, ahí andaba saludando a toda la gente. Y se le preguntó sobre este tema. Porque él fue, en el 2010, un activo importante en este movimiento social que se generó en Guanajuato para defender los cerros de la Bufa, el Hormiguero, los Picachos, de la urbanización, cuando el ayuntamiento que encabezaba en el Cáforo Guerrero Reynoso autorizó un cambio de uso de suelo para este empresario Alejandro Marcoquio. Y bueno, de ahí empezó la movilización, se llevó a plebiscito. Y aunque el plebiscito, los resultados como no hubo una participación mayor al 50% del padrón de los guanajuatenses, finalmente el ayuntamiento decide acatar esta decisión de los habitantes de Guanajuato de que no se autorizara el cambio de uso de suelo. Y Alejandro Navarro fue un personaje muy activo. De ahí surgió el Guanajuato Somos Todos, la asociación civil. Otro de los activos también, recuerdo, Luis Miguel Rionda, actual consejero del Instituto Electoral. Y ayer que se le preguntaba a Alejandro Navarro sobre el destino final que van a tener estos cerros, porque desde el 2010 se está hablando de una declaratoria como Área Natural Protegida. Se hizo un estudio, un estudio que habla de 3.700 hectáreas, que de hecho sí es muchísimo terreno. Y el gobernador le ha estado sacando a hacer una declaratoria. Y ayer que se le preguntaba a Alejandro Navarro dijo, pues sí, vamos a buscar que se haga una declaratoria, pero vamos a revisar el polígono porque Guanajuato también necesita un desarrollo habitacional y necesita también el desarrollo económico. Hay que recordar que el proyecto original de Alejandro Marcoquio para esa zona de la Bufa, el Hormiguero y los Picachos era precisamente una zona habitacional y también se pretendía hacer una parte como turística para que se pudieran practicar deportes extremos como rapel y cosas así. Entonces, por eso llama la atención. Tenemos un insight para Alejandro Navarro. ¿Lo podemos escuchar, Arnoldo? Claro que sí. Adelante, Carmen. Y también ver el tema de la declaratoria sin que sea tan excesivo ni tan invasivo en las zonas de Guanajuato. ¿Revisir las 3.700 hectáreas? Creo que es necesario revisarlo. Creo que es necesario revisarlo. No podemos frenar el desarrollo de vivienda ni el desarrollo económico de Guanajuato. Hay que revisar bien si son las 3.700 hectáreas o si son menos, pero sí que estas 10, 12, 15, 20 hectáreas puedan ser patrimonio de los guanajuatenses. Y sí también el tema de las mineras, con los que no estén contaminando y que estén cumpliendo con los reglamentos. Yo lo dije y lo sigo repitiendo. Pareciera y parece que Guanajuato es un pueblo donde lo que reina es la anarquía y donde no se quieren tomar decisiones. Las decisiones salen caras y cuestan y cuestan también políticamente, pero pues hay que tomar decisiones en el tema de la bufa, del pasaje, de seguridad y muchas más. Bueno, que va de 3.700 a 15 o 20 hectáreas. Exacto. No, quiere dejar el cerro del hormiguero y quizás nada más los picachos. Bueno, pues se va a meter en camisa de once varas el joven alcalde electo de Guanajuato, porque sí hay todavía, me imagino, un sentimiento muy ascendrado de defensa de esa zona en muchos sectores de la ciudad. Sí, y bueno, y este movimiento que él estuvo encabezando y que fue también el primer presidente de esta asociación de Guanajuato, somos todos, le sirvió a Alejandro Navarro para que en el 2012 le dieran la candidatura del PAN a la alcaldía de Guanajuato, que perdió, ¿no? Perdió frente a Luis Gutiérrez Márquez, pero después en el 2015 pues ya fue diputado local y ahora en el 18 por fin llega a la presidencia municipal. Ahí inició su carrera política, Carmen. Sí, sí, sí. Bueno, allá había sido con este Lalo Romero, director de desarrollo económico. Qué buena foto esta de aquella época, con la camisa de bota, ¿no? Alejandro Navarro la estamos viendo acá. Bueno, pues esto ya cambió, ahora va a votar que sí. Ajá, sí, sí, sí. O sea, va a conservar unas cuantas hectáreas para que se pueda seguir realizando la fiesta de la cueva, pero él dice no hay que cerrarnos al desarrollo habitacional y económico de Guanajuato. Nadie pide que haya una cerrazón, pide que sea donde se debe y hay otras zonas mucho más susceptibles de crecer y preservar un poco el encanto de Guanajuato entre las montañas. Bueno, vamos a ver qué pasa. Con esto digo, son declaraciones, toma posesión el 10 de octubre. Vamos a ver cómo evoluciona esta situación. Carmen, ¿cómo van las cosas en el tema del municipio con esta postura muy puntual, muy exacta, del Observatorio Ciudadano de Guanajuato, perdón, que dice que Edgar Castro incurrió en un conflicto de intereses por haber, pues, cabildeado, aunque se haya abstenido de votar el aumento del pasaje? Pues, ayer se le cuestionó al presidente municipal... ¿Él se andaba en la bufa? Él se andaba en la bufa, sí, de hecho, sí, llegó hasta la cueva, ¿no? Y luego ya bajó un poco más tarde, como eso de las 4 de la tarde, más o menos, estaba llegando ya a la fiesta, al baile, lo que se hace tradicionalmente, en la carpa que monta la presidencia municipal. Y se le cuestionó sobre este tema y la postura del alcalde fue, pues, que no había ningún tipo de conflicto de interés porque, al final, él también no había votado en la sesión donde se aumentó la tarifa del transporte y también el Observatorio Ciudadano pedía muy puntualmente que no se hiciera efectivo a partir del día de hoy este incremento de dos pesos hasta que los concesionarios cumplan. Porque siendo, yo recuerdo, Arnoldo, que siendo Edgar Castro el presidente de la Comisión de Seguridad en el trienio de Nicéforo Guerrero, fue cuando se autorizó el último incremento a la tarifa, fue por ahí de 2009-2010 aproximadamente, y se les hicieron una serie de compromisos a los concesionarios del transporte público, principalmente, bueno, quienes tienen prácticamente concesionado todo el servicio son los Ábalos. Sus cuñados, bueno, uno de ellos es su cuñado, ¿no? Así es, al tía Ábalos, esposo de su hermana María Elena, y se les autorizó el incremento en ese momento y los compromisos nunca se cumplieron. Entonces, lo que también mencionaba ayer el Observatorio Ciudadano, bueno, antier, es que no se puede aumentar la tarifa sin que los concesionarios cumplan con lo que se había prometido. ¿Y entonces el aumento ya va en estos días? Ya, hoy. ¿Nadie le reclamó al alcalde ahí en la cueva andando en medio de la gente? No, ¿eh? No, no, no. Corrió con suerte. Sí, sí, yo no vi que nadie le cuestionara, pero a partir de hoy, pues ya, los capitalinos amanecimos con un incremento de dos pesos en la tarifa, ¿no? Hay comunidades en las que ya se van a cobrar hasta 15 pesos, por ejemplo, para el cubo, ya las personas van a pagar 15 pesos. Y aquí en el centro son 7 pesos ya la tarifa del transporte, con unas unidades bastante, bastante deterioradas. Y Guanajuato sin directora del IMPLAN, además, sin directora del IMPLAN. Además, además, así es, Hernando. Vamos a ver qué pasa, Carmen. ¿Algo más, algo que haya surgido? Bueno, te comento nada más rápidamente, estoy en el Congreso del Estado, como que a los diputados les gusta nada más trabajar los miércoles, porque no hay agenda el resto de la semana. Sí, pero bueno, hoy comentarte que diputados de oposición, como la coordinadora, todavía coordinadora del Grupo Parlamentario del Verde, Beatriz Mantequi, ya está por separarse del cargo para irse a la Diputación Federal, y Jorge de la Cruz del PRI, se pronunciaron porque Diego Sinué Rodríguez Vallejo, el gobernador electo, no repita el Gabinete de Seguridad de Miguel Márquez Márquez. Y un llamado muy puntual, el que hace Beatriz Manrique, y señala que, primero, el argumento de Márquez para justificar el incremento de la violencia que se está viviendo en Guanajuato, fue que los municipios no hacían nada por mejorar a sus cuerpos policíacos. Después el argumento es que ya son delitos federales. Pero en este transcurso, dice Beatriz Manrique, ¿a dónde estaban viendo tanto el Procurador de Justicia como el Secretario de Seguridad Pública cuando en Guanajuato se estaba conformando un cártel local? Entonces, hacen unas críticas muy severas, y bueno, al final el mensaje es que Diego Sinué no puede repetir al Gabinete después de que hasta el momento el gobernador electo no ha hecho un pronunciamiento firme, hablaba de un cambio de timón, pero ahora todavía deja la puerta abierta para mantener a algunos de los cercanos colaboradores en materia de seguridad. Eso por un lado, Hernando, y por el otro nada más te comento rápidamente que ya visualizamos que se va al archivo una iniciativa que presentó hace año y medio la diputada Arcelia González para que los diputados no puedan reelegirse hasta cuatro periodos. Actualmente, como se aprobó en el 2014, los diputados locales pueden estar hasta 12 años en el cargo. Hace año y medio Arcelia González presentó una iniciativa para que fuera solamente dos periodos, o sea, seis años, como lo tienen las presidencias municipales. Estuvo en la congeladora la iniciativa, hoy la sacan y finalmente dicen no procede porque ¿quién dice que es excesivo? No hay fundamento para decir que son excesivos 12 años que fueron la expresión de motivos de Arcelia. Qué chistosos son. Los diputados del PAN, ¿no? Sí, Livia, la presidenta de la Comisión de Gobernación. Que va a seis años y que ha de aspirar quedarse ahí un buen rato. Así es, pero bueno, eso es lo más relevante, Arnaldo, hasta el momento. Hay pendientes, Carmen, la elección de un consejero del Instituto de Acceso a la Información Pública, sigue vacante, ya va a cumplir 15 años, van a ponerse manteles largos y falta un consejero de los tres que deben ser. Todavía no, Arnaldo, incluso sesionó la Diputación Permanente el jueves pasado y estuve atenta a la parte de comunicaciones y hasta el momento no se ha enviado terna para poder elegir. No sé si venga en la próxima permanente porque ya a finales de agosto se hace el primer periodo extraordinario. Igual voy a estar atenta por si llegan ya las ternas que envía el Ejecutivo. Carlos, muchísimas gracias. Gracias, Arnaldo, hasta luego. Buenas tardes.